¿Cómo te pusiste esos jeans? Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires ¿Qué tal si te lo quito? Todo de a poquito Que la música sea tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? Todo de a poquito Que la música sea tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito Hay que buscar el squeegee Hoy como se moja Sucio como Luigi Y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos Búscate la hoja Ese manón tan apretado Que te queda guao Que te luce demasiado Que estás poseída Porque tiene un culo demoniado Llego muchas veces Pero nunca dicho que te he dado Un secreto como Chencho Y lo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo Te lo digo ¿Qué tal si te lo quito? ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito Que la música sea tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito Que la música sea tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito Yo he pegado a ti como perrito 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 Gracias por ver el video.